¿Qué tal mi gente de Visión al Día? Visión 95.9 FM Me encuentro aquí en Gocémonos con el Rey en su tercer y último día de Gocémonos con el Rey 2023 En el día de hoy se presentaron grandes ministros como lo es músico Natán, Emanuel Lara, Isabel Valdés que por cierto Isabel Valdés ha estado aquí en Gocémonos con el Rey desde que inició este gran evento. Le traemos aquí las entrevistas de estos grandes ministros, no se lo pierdan que tenemos primicias aquí en Visión al Día. Espérenlo. ¿Qué tal mi gente? Visión al Día me encuentro aquí con Emanuel Lara Oye, Alex Zurdo ya habló de ti, dice que tú le estás huyendo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo viene la colaboración? Mira, yo creo que tú me vas a exprimirse aquí para Visión al Día, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó con Alex Zurdo? Cualquier cosa escribole a Alex Zurdo al 6... ¿Tú te sabes? ¿Este permitido? ¿Este permitido? No se preocupen, mira, en la edición yo voy a quitar esta partecita pero escríbanle mejor al DM, al DM Escríbanle al DM, escríbanle al DM Comenta la última posa, Alex Zurdo y comenta el featuring Emanuel Lara Exacto, queremos que Emanuel Lara siga haciéndola con el hecho con artistas cristianos internacionales Emanuel, cuéntanos, ¿qué viene de ti? He visto que tiene algunos previews una música romántica para tu novia ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, eso es algo privado que le hice a ella pero sí lo quiero generalizar en un tema pero no es lo que viene yo estoy haciendo... bueno, ya grabé el video del tema con mis hermanos y luego de ese tema viene un espez de 7 canciones con artistas colaborando Agárrate Chuzo Ey, a ver, o sea, ya hay tiempo que estés sacando espez porque estás tirando una por una, una por una No, ya, hay que contarle muchas Para que la gente quede así como que en vicio A la vez, a la vez La mamá es que hijo, que tú estés escuchando Emanuel Lara, Emanuel Lara Ey, en bomba, mira, allá músico se presentó y habló muy bien de ti Dice que te viene observando desde hace mucho tiempo O sea, aparte, cuando tú iniciaste en este de la música ¿Cuál fue tu primer artista internacional que te escribió como que Ey, o te siguió, o te dio algún tipo de... Cristian Ponce, Cristian Ponce Cristian Ponce Y vi que fue la colaboración que fue... Él me la dio, él me la dio por completo y fue una bendición para mí, él me escribió y me llevamos a su tema y lo hicimos, me metió en su álbum que es un placer, oye, y un honor también estar en el álbum de Cristian Ponce Saludos Cristian Y nada, fue el que me la dio desde el principio ¿Cómo fue la conexión? Él le escribió a God Nation, una página de Puerto Rico ¿Ah, God Nation? Mira, gracias a God Nation también, God Nation Escucha, God Nation Gracias a ustedes por esa conexión que pudieron hacer Así que nada, lo amo muchísimo, Puerto Rico Oye, yo quería decir en este momento a tu hermana La llamó mamá, Keren, Keren Keren Ven Viene porque, o sea ¿Cómo se llamaba el grupo del hermanito de Jackson cuando eran chiquitos? Los Fight Jazz Algo así todo raro Algo así todo raro Pero aquí, mira, una primicia Los Laras van a ser su propio grupo Y Keren va a debutar como artista Yo le estoy diciendo a Keren que tiene que hacer una fiesta grande Keren, cuéntanos sobre esa primicia de que va a debutar como artista Bueno, en primera instancia yo súper contenta Porque he podido participar como corista de mi hermano Y para mí eso es una bendición Pero próximamente vamos a estar sacando un tema Los tres como hermanos Ahí está Frutal ¿Cómo es la composición como hermano? Cuando se sienta ¿De cuándo nace esta inspiración por la música? Claro, le voy a decir la verdad, es frustrante ¿Por qué? ¿Por qué? No, mentira, mentira Es una bendición poder de una u otra manera Meter a mis hermanos en esto también Que yo, desde hace mucho, ellos tienen el mismo don que yo Y sé que lo pueden explotar también Así que el tema que viene, mi gente ¿Cómo se llama Keren? ¿Cómo se llama el tema? ¿Tu tema? ¡Guárdame! ¡Guárdame! ¿A qué te inspiraste en este tema? Bueno, de hecho, con lo que preguntaste Nosotros como hermanos, no sé Quizás la conexión por la hermandad Las cosas como que van fluyendo rápido Y la parte de la composición como me dice pues Bueno, eso está en la sangre Y sobre todo pues, dado del cielo Dado por Dios Yo sé que le va a gustar mucho el tema, la letra, el contenido Pasado ¿Para cuándo sale, más o menos? ¿No sabe? No tenemos escucha todavía Pero ya grabamos y todo Pero aún no lo tenemos estipulado Pero van a hacer una fiesta porque es un debut de artista Entonces, tienen hace un party El debut de ella es de uno de mi hermano Porque mi hermano también está Bueno, tienen hace un party, tienen hace un party O sea, Lara Fest Lara Party Con cinta y doiga Exacto Pero la verdad que qué bendición que le están yendo bien a ustedes Son un orgullo para Colón, para Panamá No se ven muchos artistas cristianos que están saliendo internacionalmente Y ustedes lo están logrando Y esperamos pronto la colaboración con grandes ministros Oye, quiero mis saludos cuando grabes con Alex Zurdo Porque yo fui parte de este proceso también ¿Tú fuiste parte? ¿Tú fuiste parte? ¿Tú fuiste parte? Eh, gracias mi gente, gracias de verdad Cuídate Mi gente, Visón al día ¿Qué tal mi gente? Visón al día Me encuentro aquí con músico Músico, te acabaste de presentar aquí en González Con el Rey ¿Qué se siente después de tanto tiempo? Increíble, qué emoción, qué alegría La gente se gozó mucho y... Nada, Colón siempre es una bendición regresar aquí a Colón Oye, cuéntanos Manuel Lara la está rompiendo Lo está haciendo desde hace tiempo ¿Cómo fue tu reacción cuando lo conociste? Manuel Lara es un duro Increíble en persona, increíble en vivo Yo tiene grandes cosas con él Estoy muy emocionado de ver lo que Dios va a hacer con él Pero va... Está rompiendo, bro O sea, internacionalmente y nacionalmente está rompiendo Un orgullo, ¿verdad? ¿Qué te pareció el tema que él hizo con Ponce? Ese... Ese fue el tema con el cual yo lo descubrí Ok Ponce me lo envió y dije, wow Mi tema favorito del disco Y en verdad que Manuel la rompió ¿Cuándo viene la colaboración con Manuel Lara? Eh... Cinco mil dólares cuesta No mentira Papi, cuando él diga Oye, él está disponible para allá Los parálicos están escribiendo en el DM, en los comentarios Sí, mano Su esencia cae bien Su personaje cae bien Se nota que tiene muchas gracias Y en verdad que... Me encantan los talentos así Y algo que me gusta hacer es apoyarlo Un consejo para él Que siga adelante Que no se quite Que no mire para el lado Y que... Nada, que siga creyendo en Dios Y que siga siendo humilde como hoy Y Dios lo va a llevar lejos Muchas gracias, músico ¿Qué tal mi gente? Visión al día Me encuentro aquí con Isabel Valdés Isabel Valdés ¿Qué? No es primera que está en Panamá Y como tú misma lo has dicho Tú eres Domingo Colomense ¿Es así lo diga bien? ¿Lo diga bien? C3, claro que sí C3 Isa, no es tu primera vez aquí Ya en Gozémonos con el Rey Ya... Yo creo que tú fuiste Una de las primeras artistas Aquí en Gozémonos con el Rey ¿Cómo ha sido la experiencia Cada vez que viene aquí A Gozémonos con el Rey? No, si estoy en casa Imagínate Llegar a casa No tiene comparación de nada Llegar a tu casa Tienes comida Tienes camita Tienes casa Chévere Gente que te ama Para mí es una honra Siempre venir a Colón Y Gozémonos con el Rey Es una bendición De verdad A toda la nación completa de Panamá Con todo y Colón Chiriquí Todo Toda la nación de Panamá Tiene que hacerse parte de esta visión Que es impresionante Lo que Dios hace A través de este ministerio Es una visión linda Gratis Para las almas Incurren muchos gastos Y esta gente Dan el todo Para la gloria de Dios Y un trato de primera A los ministros que llegan aquí Me consta Porque tengo ya unos cuantos años Son como 16 Esta es la edición número 16 De Gozémonos con el Rey Estaba en todas En todas prácticamente Si acaso me he perdido Una o dos Pero de verdad Que ha sido una bendición Para mi vida Para mi ministerio Para mi familia Estoy en casa Feliz Isaac Cuando viene producción nueva Estamos trabajando Algo fuera de liga Trabajamos un disco Que se llamó Tiempo de cambio Donde hice un Fit con Barak Con muchachos de Barak Con Nancy Amancio Bueno Hay un sin número De adoradores Y estamos ahora Trabajando un disco nuevo Que viene por ahí No puedo decir nada Todavía Pero por ahí Le voy a dar una orejita Fuera de liga Habían de estar mis amigos Mis hermanos Del grupo Grace Entre otras cosas Que vienen por ahí César Con sangre nueva Estás colaborando entonces Si Sangre nueva Y sangre también De la mía Dominicano Dominicano Isaac Una pregunta Para saber De que canciones tuyas Que son Muchas que ministran Adoraciones Tu le harias una versión urbana Guau Guau Está bueno Hey Venga Que te digo A mi me encanta Yo tengo una urbana Dentro de mi Una urbana oculta Yo dentro de mi Me diste una idea Viene por ahí Viene por ahí Pero yo creo Que le haría un 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 flowcito Guau Mira Me pusiste a pensar Cuál de tantas Cuál de tantas Cuál de tantas A ver a ver La forma de mi corazón Puede ser En ese tema Lo harías urbana Una canción Bien viejita Pero que es un temazo Oh Bueno Viene por ahí Viene por ahí Gracias Isabel Valet Es siempre un placer Verte aquí en Panamá Y de verdad Que tu presentación Aquí ha sido Mucha bendición Para las personas aquí Adiós la gloria Para mi una bendición Siempre compartir Con ustedes Con mi familia linda Gracias Natán Que se siente Que se siente Estás aquí Con el Rey Contento Contento mi hermana Es un honor Una honra Estas fueron las entrevistas Que se dieron aquí Con el Rey Ya saben señores Compartan este video Y eventos que haya Aquí en Panamá Visión al día Presente Bendiciones Gracias 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 Gracias